Vamos a presentarles una de las cumbias que tenemos aquí de super y mega estreno para todos y cada uno de ustedes, mi compadre Frío, que hoy nos acompaña, Calyeca ya se te cayó la cadena, órale pues, mi compadre Frío que hoy nos acompaña buenas noches, que gusto de verte caray hombre, se te cayó la cadena vámonos con el tema nuevo Tema nuevo, disco nuevo este tema que lanzamos al estrellato porque la música que se baila, se cocina aquí con Arruset tiene garantía de por vida vamos allá la segunda de un poblano en Nueva York y este tema se lo voy a dedicar a mi compadre Memo del sonido mamalón, el sonido poblano vamos a dedicar a este tema, se llama la segunda de un poblano Nueva York señores pasenla vamos a agarrar pareja mis niños que nadie se quede parado la segunda de un poblano Nueva York esta noche el más pichulo San Jerónimo Coyula y el sonido ciclón 22 de octubre Carruset y sonido ciclón en los 15 como dice, como baila ahí está para la quinceañera Rosa Isela Rosa Isela toda la familia de los memorales que bonita cumbia que bonito se oye que bonito se oye que bonito se oye en las calles en las calles andamos en las paredes pintamos y al lugar sureña siempre respetamos Representamos, representamos El famoso Amor y Negrito, Rinis, Mix y Sonny Para el sonido Roger 92 La chispa carruselera de corazón Orales Para el poco de la mujer dormida Piñón Locos Toda la vida Y el famoso Ranita Para Kinen y Snyder Pippi Chango Es de Cherokee Santa Rosa Salto el ritmo para el Carmelo 5 Topi Pes Bien 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 Y en esa obra sonace por la hermosisísima chiquis Hoy con bien El, 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 papi, papi chul Que bailen todas Todas, todas Ahora, ahora El, 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 papi, papi chul Ahora Oye, no más que temazo Pásenla Lluvia, graniza y nevada Niños locos Anunciando su llegada Kinder, pipi, ranita Es de Cherokee, papi, cien, roca, chango Para el famoso Saico Conigo y Cholo Caramelo Con quien El, 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 papi, papi chul Así se baila, así se goza La segunda Del Poblano Nueva York Soy de San Miguel y no lo conozco Ni lo niego Hoy con los mayores locos Esta noche presente Gran familia mexicana Cabrio Locos Es Cari Monquiti Yuya Ese Josme El maestro Yela Ese famoso Nachoco Saludos a mi amorcito Machieli De parte de Fidel Dávila Yo soy Carlos Enleno de Coraza Ya se va la rola, papá Se llama La segunda Del Poblano Nueva York Tiene que sabor Tiene que sabor Tiene que sabor Vaya, ay, ay, ay Presiona Oye que bonita rola Para el mundo Ellos son los tributones Vaya, vaya Vaya, vaya Se llama El Poblano que vive en Nueva York De compadre el Memo Ya venimos, ya llegamos Niños locos Ya nos remortamos King de Renita Don La Piffin, Lobo Clan Robito, Choque Don, familia mexicana Ay, caramba Que bonito tema Tres porteros nueve Latin Plus nadie los mueve Esta noche en Arrusel Todo Latin Plus ¿Se va? ¡Qué bonita rola! ¡Se baila esa cosa! ¡Fabroso! Palalina Aguirre Saludos para Lina Aguirre Yolis Escalona El, el, el Papi, papi Yolis Y todas las chicas Misingas Hasta su niatla Siempre contigo Carlos Gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, porque no soy morrito Me quieran tomar Esta noche no presente Todos tus ahijados Vamos a arribar ¡Niños locos! ¡San Joaquín de Roca! Cheronghi, Santos Coqui, Renino y el Bibi ¡Eh! ¡Sale pues! ¡San Joaquín de Roca! ¡San Joaquín de Roca!